Poder estar acá hoy inaugurando, no inaugurando, reinaugurando un club que tiene muchísimos años en San Justo. Yo por ahí no soy de acá de San Justo, pero imagínate que si yo lo vivo así, cómo lo vive la gente que vivió acá, lo vivió, que corrió, que fue parte del club. La verdad que una emoción enorme, enorme, enorme poder reactivar este club, sumar gente, sumar a la familia, sumar a los chicos de las motos también, a los chicos de las bicis. Bueno, hacer la invitación a todo el mundo que se quiera sumar, gente, los chicos, los grandes, los jóvenes, acá no hay edades para esto, así que el que quiera sumarse, las puertas están abiertas para todos. Y bueno, agradecer, agradecer porque por ahí la comisión es la cara visible, pero hay muchísima gente trabajando siempre atrás y colaborando, que por ahí no se ve, pero están, así que muchísimas gracias a todos, porque esto es posible gracias a toda la gente que estuvo, está y que sigue colaborando. Si uno mira, hace un tiempo atrás pasaba por acá y estaba abandonado, y hoy lo ve y realmente más de uno va a decir, no lo puedo creer. Sí, recién hablábamos con gente que nos saludó y decía, la verdad que lo que han hecho es increíble, pero bueno, de a poquito, falta muchísimo todavía, pero bueno, hay muchísimas ganas, hay una comisión muy linda, con muchísimas ganas de trabajar, y ya tengo muchísima gente que nos apoya también desde atrás, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos y gracias por estar aquí y acompañarnos.